Licuado de asfalto y un sandwich de bar Tu piel a mi lado, la vida al pasar Pintaré de poemas la ciudad, solo si a mi lado estás Abriré las puertas de la fe, solo si a mi lado estás Eres todo y mucho más mujer, alcanzar la libertad Pelearé la causa del Señor, solo si a mi lado estás Cántale canciones a mi pueblo, solo si a mi lado estás Eres todo y mucho más mujer, alcanzar la libertad ¡No! 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 Pintaré de poemas la ciudad, solo si a mi lado estás Y abriré las puertas de la fe, solo si a mi lado estás Pelearé la causa del Señor, solo si a mi lado estás Cantaré canciones a mi pueblo, solo si a mi lado estás Alcanzar la libertad Alcanzar la libertad Alcanzar la libertad Unратida Entra, todo y mucho más